¿Cómo yo voy a tener cáncer de mama? Esa fue mi pregunta. Y no había respuesta para eso, eso es una lotería, eso le puede tocar a cualquiera, ahora lo entiendo, pero en ese momento no lo pude entender. La pregunta de doña Katia Cedeño es la misma, que se hacen 1.100 mujeres al año en Costa Rica, que son diagnosticadas con cáncer de mama, según la caja costarricense del Seguro Social. Algo que sorprendió a la señora Cedeño, pero que no la ha doblegado. Y esta etapa de mi vida, donde yo recibo la quimia y se me caen mis cejas, mis pestañas, mi cabello, ha sido dura. Pero yo dije, eso no me va a detener para salir adelante. Con cabello, sin cabello, con seno o sin seno, yo voy a seguir adelante. Aunque doña Katia recibió la noticia de que su lesión se había reducido y que debe continuar con tratamiento, La realidad en Costa Rica es que cada 8 horas una mujer es diagnosticada con cáncer de mama en esta nación centroamericana. La situación preocupa a las autoridades de salud, pues solo en 2015 este enemigo silencioso le quitó la vida a 317 mujeres. Hay que hacer algo, porque hace unos 20 años atrás diagnosticaban mujeres mayores de 40, pero estamos encontrando incluso aquí en Heredia, tenemos mujeres en la década de los 30. Pero el cáncer de mama tendría sus días contados gracias al Filantus acuminatus o chilillo, una planta común en casi cualquier jardín y que científicos del Instituto Tecnológico de Costa Rica investigan en conjunto con la empresa farmacéutica y de productos naturales Laboratorios Lizán para crear un producto que combata esta enfermedad. Las plantas medicinales han sido aprovechadas por la humanidad, por el ser humano, desde tiempos inmemorables. Sin embargo, ese potencial que ellas presentan debe ser validado. Es decir, aquí entra el TEC como un ente generador de conocimiento básico para poder verificar que ese potencial existe y puede aprovecharse en futuras ocasiones. Durante tres años, científicos han reproducido en los laboratorios de manera in vitro la planta chilillo. Con equipo especializado, los científicos probaron el efecto de los compuestos de la planta sobre las células cancerígenas. Los primeros resultados fueron positivos. Tenemos resultados muy positivos en donde los extractos o el compuesto ese están pudiendo matar las células cancerígenas. Eventualmente vamos a continuar con las líneas de cáncer de próstata. El aporte Lizán es la caracterización fitoquímica de la planta. Nosotros tenemos equipos que es cromatografía de gases acoplado a masas. Tras estas investigaciones y tener la aprobación con las células cancerígenas, el siguiente paso de los científicos es hacer las pruebas con ratones, las cuales se realizarán en la Universidad de Larkin en Estados Unidos, un centro especializado en este tipo de investigaciones. Para el 2020, los científicos esperan realizar las pruebas clínicas, es decir, con seres humanos. Si estas resultan positivas, el medicamento estaría disponible para el público muy pronto.